En el mes de enero, el Cuerpo de Bomberos de Torreón atendió más de 150 llamados de incendios en casas y en lo que va de febrero han sido 17 y 19 en domicilios abandonados. Aunque la tendencia es similar a la del año pasado, el comandante de la corporación, Francisco Martínez Chavarría, explicó que sí ha habido una diferencia preocupante en el número de víctimas. Ahorita ha habido cinco fallecimientos aquí en Torreón, en el lado de Torreón. Intoxicaciones, tengo entendido que hubo uno en Nazareno que también le costó la vida a una persona. Ahorita hemos tenido un aproximado de entre cinco y seis personas entre intoxicados y lesionados por quemaduras. El comandante apuntó que la mayoría de los incendios en el hogar obedecen a la manipulación de las instalaciones eléctricas por parte de los mismos residentes. En vez de ponerle un fusible, le ponen por ejemplo un plazo de aluminio. En vez de poner las pastillas termomagnéticas, las violentan y les hacen ahí algo para que no pueda botarse cierto problema eléctrico. Y cuando llega a haber un corto, si no se quema el fusible, pues algo más se tiene que quemar. Sobre el personal del Cuerpo de Bomberos, el comandante aseguró que cuentan con el adiestramiento necesario y profesional para atender cualquier emergencia de forma segura. Prueba de ello es que desde junio del año pasado, ningún elemento se ha lesionado o ha resultado intoxicado, por lo que pidió a todas las personas que eviten realizar un rescate, pues exponen su integridad y su vida. Derek Vaquera, Meganoticias.